¿Qué tal? Buen día, soy el padre Marcos Cortés Muñiz, soy el presidente de la Comisión para la Pastoral de la Comunicación en esta Arquidiócesis de León y el día de hoy quiero enviar un mensaje, un saludo muy especial a todos nuestros seres queridos inmigrantes, a todo nuestro pueblo mexicano que ha emigrado a otro país, especialmente a Estados Unidos por cuestiones de trabajo, por necesidades y también, ¿por qué no?, a personas de otros países que han tenido que emigrar a otra tierra. Creo que nosotros el día de hoy podemos hacer una reflexión sencilla, pero de verdad que nos lleve a poder sentirnos amados por Dios. Creo que también si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, vemos que el pueblo mismo de Israel es un pueblo que tuvo que emigrar, fue un pueblo que tuvo que dejar la tierra donde habitaba para ir a otro lugar en donde el mismo Señor les iba a manifestar su gloria, especialmente su presencia en el Mesías. Ellos tuvieron que ir de un lugar a otro y ellos siempre se sintieron acompañados. Hubo dificultades bastantes de pasar de un lugar a otro, padecieron muchas situaciones, pero siempre tuvieron la conciencia de que Dios estuvo con ellos. De pronto renegaron también, como todo ser humano, pero al final cayeron a la cuenta de que Dios siempre estaba con ellos. Así, para ti querido amigo, hermano, familiar, ser querido, persona que estás en otro lugar, en Estados Unidos, muchos de nuestros paisanos allá están. Un fuerte abrazo para ustedes desde el Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Yo les invito a que nos sigan por Facebook y también la tenemos en Internet, Radio Cristo Rey, Radio Católica de León. Síganos y de verdad encontrarán muchos mensajes de paz, de alegría. En esta cuaresma también temas muy importantes para que sientan como el mismo Señor está con ustedes. Dios les bendiga y les acompañen y estamos con ustedes en la oración y también pedimos una oración de ustedes para con nosotros y así nos unimos más fuerte en la fe. Dios les acompañe y el mismo Jesús que también emigró de un lugar a otro para poder llevar su palabra y que pidió a sus apóstoles que rebasaran fronteras, que finalmente para la fe no hay fronteras hasta llegue nuestra oración y tu oración también llega hasta nosotros. Dios les bendiga.